Velvet, primera temporada, ya a la venta en Blu-ray y DVD. Una lujosa producción con un sensacional reparto. Un reencuentro inesperado. Esa historia forma parte del pasado. ¡Mentira! Que agitará los cimientos del imperio de la moda. Lo siento, Ana, me esperaba hasta el final. Velvet, primera temporada, ya a la venta.